ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360 Como lo había anunciado al principio de nuestro programa de hoy Nos acompaña el licenciado Javier Ordinola Él ha estado ya con nosotros acá en ECO 360 Es abogado y tiene amplia experiencia en temas electorales Es consultor precisamente en temas electorales Está sentado en la mesa, en la comisión de reformas electorales En representación de la sociedad civil, ¿correcto? Correcto Licenciado Ordinola, gracias por estar en ECO 360 Uno de los temas más importantes de tanta cosa que está ocurriendo en el país Es lo que está ocurriendo y la investigación al expresidente Ricardo Martinelli En su condición de diputado del Parlacén Y digo en su condición de diputado Porque es precisamente esa condición la que le otorga O le ha otorgado una serie de privilegios procesales O de tratos procesales Y también su condición de presidente del partido Cambio Democrático Y otras cosas que ahora vamos a ver Que también pareciera que según la ley le dan otros privilegios U otros tratamientos procesales distintos a los de los comunes Quisiéramos entender, para ir así al grano Se levantó el fuero El Tribunal Electoral decide levantarle el fuero al expresidente Ricardo Martinelli Por solicitud de la Corte Suprema de Justicia y del Pleno de la Corte E inmediatamente después sale, se anuncia esta estrategia De que hay un nuevo fuero Porque hay elecciones internas o un proceso interno de Cambio Democrático Ayúdenos a desmenuzar y entender esto Sí, buenas noches Gracias Gracias por la invitación Definitivamente, después de tanto esperar Finalmente el Tribunal Electoral Debe remitir a la Corte Suprema de Justicia La resolución mediante la cual levantó el fuero Penal electoral al señor Ricardo Martinelli Y esto Se da luego de que se cumplen una serie de pasos Que en alguna medida Alargaron un procedimiento que debiera ser mucho más sumario Efectivamente, a raíz de las declaraciones del señor Tamburelli Que vinculan al señor Martinelli con el tema de la comida deshidratada La Corte Antes de iniciar una investigación solicita a los magistrados del Tribunal Electoral El levantamiento de este fuero A juicio mío La Corte hace la petición en el momento indicado Antes de iniciar una investigación Y efectivamente se cumplen las disposiciones contenidas en los decretos reglamentarios Del fuero penal electoral y el fuero laboral Ahora vemos Una vez logrado ese levantamiento de fuero Que los abogados del Ex presidente Martinelli Están invocando ahora Un nuevo fuero a raíz O en virtud de que Va a haber una elección Elección de autoridades internas Entre el mes de septiembre y octubre O sea, un proceso interno normal de un partido político Así es Elección de autoridades Internas Internas Sí, yo he traído el decreto 11 del 2008 Que es mediante la cual el Tribunal Electoral reglamenta el tema este de los fueros Y efectivamente Hay disposiciones que indican en este decreto Que las normas relacionadas al fuero penal electoral Se reconocen cuando los partidos políticos van a realizar Elecciones de autoridades internas O elecciones de primarias para escoger candidatos Y habla de que ese fuero Protege a los enlistados en el 143 del código electoral Desde que se convoca Hasta tres meses después de cerrado el proceso electoral Y los enlistados son candidatos a puestos de Candidatos Jurados de mesa Miembros de corporaciones electorales Entendiéndose representantes de mesas y de juntas de escrutinio De partidos y de candidatos de libre postulación Y también Los presidentes y algunas autoridades de los partidos políticos O sea que sin entrar todavía al caso de Ricardo Martinelli En efecto sí tenemos en nuestra legislación disposiciones que contemplan El fuero penal electoral para los comicios generales electorales Y también disposiciones para cuando se trate de procesos electorales internos de los partidos Así mismo La normativa se aplica también para los procesos internos de los partidos políticos Entonces tienen razón los abogados de Ricardo Martinelli Tienen razón en alguna medida Porque aquí hay dos situaciones que hay que Sí, porque la primera pregunta que surge es si entonces si un partido se la pasa En elecciones internas una vez al año o una vez a año y medio Nadie lo alcanza a la justicia ¿Qué es lo que ocurre? Aquí Lo que se pretende a juicio mío es Invocar un fuero Que todavía a juicio mío no existe Que tiene posibilidades de existir Y ahora explicaré el porqué todavía no existe A una situación que ya fue determinada Ahí es donde hay que Creo que hay que Claro Agarrar el bisturí y entender Exactamente La situación ya determinada Se refiere usted a que ya fue levantado el fuero Por supuesto Y eso se liga Procesalmente a que Al delito para el cual se levantó el fuero O Más que al delito a la investigación A la investigación, perdón Gracias por la precisión La investigación Por el caso este de la comida deshidratada Claro, la corte solicita el levantamiento del fuero Casualmente por ese Por la supuesta comisión O la participación del señor Martinelli En virtud de lo dicho O sea que una interpretación es la que usted nos hace De que habría que vincularlo Con respecto a la investigación de que se trate Claro, por supuesto ¿Qué ocurre? Al haberse levantado Ya el fuero Por esa situación jurídica en particular Mal podría La corte nuevamente En virtud de la Tener que volver a solicitar De la posibilidad de otro fuero Volver a pedirle al tribunal Que llueve sobre lo mojado O sea solicitarle que nuevamente Analice la posibilidad de levantarle el fuero Por una situación jurídica Que ya se analizó Y por la cual ya se levantó Entonces El nuevo fuero Lo que traería como consecuencia Es que Para otras investigaciones Otros procesos En donde se le vincule Al señor Martinelli Él si diría Espérense un momentito Yo tengo un fuero Está Contenido O el fundamento Está en las mismas normas Creadas por el tribunal electoral Pero sería para Investigaciones a futuro A futuro No para la que ya Se levantó el fuero penal electoral Cuando volvamos del cambio Vamos a seguir hablando de Fuero electoral Fueros e inmunidad Meritocracia en el tribunal electoral Y los delitos electorales Estamos con Javier Ordinola Ya volvemos ECO 360